la compromiso bueno un día más en el río del parque Balboa con unos amigos para mi es nuestra primera ocasión que venimos estando con ellos y pues esperemos a ver que tal suerte tenemos preparándose aquí para lanzar el primer tiro claro si claro su nombre claro que si pues Alejandro Serrano mucho gusto de haberlo conocido el día yo y esperemos a ver que tal nos va primero Dios y aquí más adelantito todo aquí tenemos libre todo pues yo le pongo tortilla no sé qué le pongo Manuel ahorita ya ve que él trae masa vamos a ir a ver a ver Manuelito buenos días buenos días vamos a ver que tal nos va y venimos con la banda grande y su nombre Eduardo aquí el señor Eduardo preparándose ya todos ¿qué tal suerte? ¿usted? Armando Armando ah eso es todo a ver a ver que tal suerte nos va y a veces yo le tiro allá abajo de la ranita hacia donde está el pato todo todo por aquí a ver que tal suerte tenemos pues vamos a a iniciar el día a ver que tal nos va suerte a todos aquí don Yuya le tocó la primera despacito 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 espere me dejes sin ver esta cosa ahí está la primera la primera la primera del día señores y ¡Suscríbete! 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 Me imagino que se distingue el macho con la hembra.